Chicos, vengan, ¿podemos hablar? Eh, sí, sí, Mateo, pero si puede ser después mejor, porque tenemos que resolverlo de loft ahora mismo. Sí, hay que organizar la mudanza, son como 10 maletas las que hay que cargar. O sea, sí, también el departamento. Yo vi uno que queda muy lejos y el otro es muy chiquito. Bueno, pero de eso nada, vamos a eso, ¿no? No, esperen, esperen, no se vayan, porque justo les quería hablar de este tema. ¿Del loft? Sí, sí, pensé en una solución para que se queden. ¡Ya sé! Ganamos la lotería, sí, sabía. Tranquilo, para bromas. Bueno, eh. Ey, chicos, chicos, saben perfectamente que yo no les haría bromas sobre este tema. A ver, Mateo, cuéntanos. A ver, ¿qué les parece si voy a vivir con ustedes y compartimos los gastos?